Se ha la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable y salen a comandar al Lubicón Au que saca cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre Nasran Princess en el tercer lugar Tango movido a seis cuerpos, por dentro High Level en el último lugar Barbero a ocho cuerpos van a tomar los últimos 700 de carrera, fácil aún Lubicón Au con cuerpo y medio de ventaja sobre Nasran Princess en el tercer lugar Tango a seis cuerpos, High Level corre a ocho largos en el último lugar Barbero faltan 500 para la meta, Lubicón Au con dos cuerpos y medio de ventaja en el segundo lugar Nasran Princess en el tercer puesto viene Tango a seis están girando la última curva, Lubicón Au adelante con dos cuerpos de ventaja Nasran Princess en el segundo lugar, tercero por fuera Tango, faltan 200 para la meta Lubicón Au, cuatro, cinco cuerpos de ventaja en el segundo lugar Nasran Princess, último 70 sola, Lubicón Au con siete cuerpos, primera la debutante Lubicón Au peleando el segundo lugar Nasran Princess y Tango enseguida High Level Barbero y así llegaron